¿Quiénes son? Esta soy yo. Este es el hombre que vive del otro lado de la montaña. Nicolás. Tu mamá siempre te hablaba de él. Dormiste una noche con ella y quedó embarazada. ¡Ay, qué buena puntería! De no presentarse en un plazo de 72 horas, la custodia de Lulu quedará en manos del Estado argentino para su posterior adopción. Tú no puedes perder esta oportunidad. Tienes que ir a buscar a tu hija. No queda ni un paseo. Nada, está todo vendido. En una semana me caso. Esto es una locura. Nuestra última opción. ¿Qué? ¿Quién se cagó? ¡Qué asco! ¡Yo no fui! Oye, un mínimo de respeto. Yo estoy aquí, ¿ya? Pero el sueño no tiene dueño. ¿Podrías explicarme por qué le escribiste a Nicolás Velasco para asegurarme de que venga? ¡Para, para! Maldita próstata. Ay, me falta fuerza, hueón. Por eso que hay que practicar. Mira. ¡Aprieto! ¡Suelto! ¡Aprieto! ¡Suelto! ¡Aprieto! Le estáis tan picando, chicos, ya córrete. ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¿Para vos está bien que una niña crezca con dos padres y sin madre? Creo, Claudia, va a pasar algo bueno. No crees falsas expectativas. ¡Estamos perdidos en la montaña! No, hueón, hueón, hueón. No me va a resultar, hueón. Solo nos queda otro. ¿Qué pasa si ella se imagina a un papá más como tú? ¡Muy bien! ¡Caigan al Urú! Me encantaría, pero tengo que cuidar a mi mamá. ¡Ya! ¡Saludé a los niños! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Ah, mierda! ¡Lo perdimos! Si hipotéticamente que éramos nosotros cuatro en el planeta y hubiera que presentar la especie, yo elegiría a Nico. ¿Y tú, Fernando? A Nico. ¿Está ocupado de la vida de la ligera? ¿Y el corazón?